Me habéis pedido que muestre la portada más reciente de Economist, creo que no necesita explicación, apreciamos tres espigas y en vez de granos tiene calaveras, hombre, literal y metafóricamente lo que dice el artículo es lo de siempre, Putin el malvado hará que pasemos hambre, el conflicto en Ucrania nos afectará a todos y bla 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 bla, bueno, comentaros que no me parece para nada casualidad que decidieran colocar tres espigas en la portada, os preguntaréis por qué no pusieron cuatro o un campo, ya sabéis que el tres tiene una connotación religiosa, la trinidad, ¿cierto? Pues por ahí va el tema, creo que han desarrollado esta portada basándose en la virgen de las tres espigas, puede que no suene, pero os voy a explicar su historia. Tenemos que situarnos en Colmar, una ciudad francesa, pero en aquel entonces el 3 de mayo del año 1491 en la Alsacia Alemana, también se conoce como paraje del hombre muerto, en recuerdo del segador que disponiéndose a matar a una inofensiva babosa, hizo un falso movimiento con su hoz y acabó seccionándose de cuajo la garganta. Falleciendo en el acto, la familia colocó sobre una encina una imagen de Jesucristo con su madre y San Juan al pie de la cruz, invitando así a todo el mundo a dedicarle a la víctima un piadoso recuerdo. Eso mismo se dispuso a hacer Thierry Choere, herrero de Orbey, a su paso por aquella encrucijada de caminos rumbo al mercado medieval. Tras desmontar de su cabalgadura, se hincó de rodillas en tierra para rezar a aquel desgraciado. Cuando se disponía a reemprender el viaje, un fuerte resplandor atrajo su atención. Vio entonces a una bellísima señora, envuelta en haces de luz. En su mano derecha sostenía tres espigas, surgidas de un mismo tallo, mientras en la izquierda portaba un carámbano. Nuestra señora de las tres espigas, ¿cómo se le dio en llamar? Le dijo entonces, hijo mío, los habitantes de esta región, por sus crímenes innumerables, han encendido contra ellos la cólera divina. Este carámbano que ves resplandecer en mi mano izquierda es el símbolo de granizo, del hambre, de la enfermedad y de otros castigos que se van a descargar sobre ellos. Mis oraciones, sin embargo, efecto de una especialísima misericordia, han tenido hasta ahora el brazo de mi hijo levantado ya para castigar. Si los culpables se corrigen y hacen penitencia, Dios les perdonará y concederá a la tierra bendición y fertilidad. Eso significa, este tallo de trigo, adornado con tres espigas, que tengo en mi mano derecha. En nombre de estos dos símbolos, vete a Morbillere y cuenta a los habitantes lo que acabas de ver y oír. Exhórtales a huir del pecado, que hagan oración, que avisen igualmente a las poblaciones para que se conviertan, de lo contrario, no se hará espera el castigo del cielo. La historia sigue, pero lo importante, que aquel invierno de ese año fue terriblemente frío. El primero de mayo estuvo nevado todo el día. Cuando sobrevino aquel deshielo, se produjo inundaciones tan terribles que el agua entraba en las casas por las ventanas. A consecuencia de la lluvia, hubo un hambre tan grande y una carestía tan extraordinaria, que la cuarta parte de una medida de trigo, que el año anterior no costaba más de 6 chelines, se disparó entonces a 8 libras. Esta miseria duró los tres años siguientes en Alsacia, en Suabia, en Baviera y en otras regiones de Alemania. Esta portada está realizada por la élite y nada divino, pero sí podemos comprender el mensaje. Van a mover los hilos, para que exista hambre y crisis, y se justificará por la pandemia y los conflictos mundiales, creando escasez. Así que tal vez las tres espigas sean tres años de escasez. Sea como sea, ya están en Davos nuevamente reunidos maquinando cómo proceder. Y dejadme que os lea este artículo interesante. Fijaros, esta noticia es brutal, ¿no? Zelensky abronca a la élite de Davos. Se debió actuar antes con Rusia. Necesitamos ahora 5.000 millones al mes. El presidente de Ucrania ofrece su mercado a las empresas extranjeras y les insta a salir de Rusia para no ser cómplices de crímenes de guerra, ¿no? Quiero que se levanten cada mañana pensando qué he hecho yo por Ucrania. Así ha concluido su intervención el presidente Vladimir Zelensky antes del auditorio del Foro Económico Mundial, que ha iniciado su reunión anual con Davos tras dos años de parón por la pandemia. Zelensky ha agradecido la actual respuesta de unidad de los gobiernos y empresas, pero les ha abroncado por no haber actuado de forma preventiva. Debieron actuar antes con Rusia. Si hubiera habido una acción preventiva, nos habríamos ahorrado muchas vidas. Aclarado en una intervención telemática ante la sala principal del centro de congreso de Davos. Ahora necesitamos 5.000 millones de dólares al mes. Ya ha sido la más vista de todas las sesiones de momento, en comparación con los diferentes presidentes que han estado hablando, ¿no? Vuelve a la carga. Zelensky ha reclamado sanciones máximas contra la Federación de Rusia y lo que quería decir resumiendo es que quieren, bueno, sacarle todos los activos, todo el dinero que se ha conseguido bloquear y que se invierta en la reconstrucción de Ucrania. Decidme qué os parece eso. Yo entiendo que las guerras son lo peor, pero imaginaros que hay un conflicto y ahora lo que se desea es arruinar a otro país, ¿no? En vez de intentar solucionar y mediar para que todo esto afluje, ¿no? Vemos que aquí hay como un tira y tira, ¿no? Y fijaros aquí, hablando un poquito de los cereales, ¿no? El fundador del foro, el alemán Klaus Schwab, ha preguntado a Zelensky que qué puede hacer Occidente, como si él fuera Occidente, pero da igual, para evitar que el suministro ucraniano de cereales, vital para decenas de países, pueda seguir funcionando. Y dice, los rusos han bloqueado nuestros puertos, nos están robando los cereales. Ha respondido el líder ucraniano, ¿no? Creo que la portada del trigo, de The Economist, deja bien claro el siguiente movimiento a escala mundial. Ambruna, triste y deseo que no ocurra. Pero cada vez podemos apreciar como las élites hacen y deshacen, crean y destruyen a su antojo. Y los afectados siempre somos nosotros, no ellos. Y como último detalle de la portada, que creo que es un detalle interesante al menos, me he fijado que en sí, las calaveras que se observan, ¿no? Podemos observar que no son iguales. Es un dato curioso, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, que está mirando más o menos como esta de aquí, o esta de aquí, varía la posición de los ojos, los movimientos. Es decir, no es únicamente que se ha movido, sino que si es la misma, se ha distorsionado para realizar que sean muchos tipos, ¿no? Es decir, si nos fijamos también en el tamaño, esta de aquí. Claro, esto sin lugar a dudas es de humanos, pero vemos más grandes, más pequeñas. Puede ser de mujer, hombre, niño, o bueno, los diferentes cráneos de las diferentes razas de la humanidad, ¿no? Es decir, el detalle de esto, me imagino, la representación es que no se escapa ni el apuntador, ¿no? Que puede afectar o que podría afectar a todo el mundo. Tamaños, edades, géneros y razas, ¿por qué no? Fijaros que esta de aquí, que es tan chiquitita, o esta de aquí, no tiene nada que ver con esta de aquí o con esta de aquí. Es decir, hombres, mujeres, niños... Señores, yo no hago estas carátulas ni portadas. Creo que se pueden hacer mil historias. Y estos mensajes creo que están escondidos, porque ni idea. Pero nos damos cuenta que son siniestros, siempre. Son mensajes siniestros. Y nos preguntamos el por qué. ¿Construyen el futuro? ¿O realmente tienen algún tipo de máquina o tecnología para saber qué ocurrirá y lo plasman? Otra vez, sin saber el motivo. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente. ¡Me despido! ¡Suscríbete al canal!